Vamos a explicar cómo hacer una coral de harina. Para ello necesitamos 100 mililitros de agua, 62 de aceite, 12 de harina, una gotita de colorante del color que más nos guste. Con una batidora lo mezclaremos bien. A fuego medio calentaremos una sartén. Lo echaremos. Veremos que poco a poco se va formando una coral. Iremos quitando el exceso de aceite que se nos forma y una vez que esté listo lo pasaremos a una servilleta. Una vez seco ya lo podremos utilizar. Es muy fácil de hacer y es ideal para decorar platos. Si te ha gustado este vídeo acuérdate, suscríbete, dame un like y haz un comentario.